Que todo sea para nada, mi reina, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Ya vieron, para que lleguen. Torres, Torres. Fuertes aplausos, por favor, para ellos. Gracias, y también, en el caso de Alcés, y la señora Zoya Rayo Baza muchas gracias perdón señores y por Guerrero, bienvenido gracias, querida la tierra caliente para este periodo de siembra de los recursos de la biblioteca de la Universidad Tecnológica vamos a tener el Salvador Pineda le entregamos su andadera, a Irene le manda su andadera cultura y ganadería también le da mucho gusto a saludar a el Estado los amigos de Arcelia a Buen Fondo para anunciar diferentes obras muy buenas tardes a todos para que puedan poner sus cocinas hasta que